Contexto de Desarrollo Humano Así es, tenemos ya la presencia del licenciado Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna, en este contexto de desarrollo humano. Luis Rey, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días y buenos días a todos. Radio Escucha. Cuando pensamos en una persona equilibrada, la vemos respondiendo de manera adecuada hacia el entorno que lo rodea. Pero entender la manera adecuada es complicado y muy relativo. Quizás sea mejor hacer notar que el desequilibrio es la consecuencia de una relación entre la persona y su entorno, con la gente con la cual se relaciona, que genera insatisfacción. Lo importante son las relaciones que un individuo establece con sus semejantes. A cada persona, el desempeño diario le depara una serie de situaciones de estrés ante las cuales debe reaccionar. Si esta reacción o respuesta logra evitar o transformar positivamente el estrés, la persona conservará el equilibrio en sus emociones. De lo contrario, sufrirá consecuencias negativas y comportamientos que pueden ser disfuncionales. La salud mental de una persona se manifiesta cuando existe un equilibrio entre sus deseos y la realidad que vive. Es decir, cuando se vive armónicamente con el entorno y con las posibilidades que la vida nos ofrece. El punto de partida consiste en aceptar quiénes somos y lo que tenemos. Aceptarnos como somos con nuestras limitaciones, por supuesto, porque nadie es perfecto. Nadie tiene todo lo que quiere, siempre. Cuando conseguimos una adaptación sana a nuestra realidad, podemos decir que estamos en equilibrio emocional. Esta es una posición de madurez que podemos tener para encontrar el equilibrio. Sin embargo, este equilibrio no es fijo o inamovible, sino muy por el contrario está en constante movimiento y por ello mismo es necesario cuidarlo todos los días. Por supuesto, existen circunstancias, algunas más fuertes que otras, que nos afectan de manera transitoria y otras que tienden a permanecer. Pero la atención a nuestras emociones, la intensidad de las mismas, la duración, la manifestación corporal, etc., nos llevan a primero reconocerlas, luego aceptarlas y gestionarlas de manera adecuada. Además, la persona con equilibrio emocional no está libre de angustia, temores, depresiones, pero es capaz de mantener el equilibrio entre sus anhelos y su realidad. El equilibrio emocional consiste entonces en la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, como también la capacidad para manejarlos. Las implicaciones de este proceso que logra el equilibrio es la automotivación, mantener el empeño en las tareas emprendidas, superar las frustraciones, regular el sentir interno, diferir temporalmente las gratificaciones, evitar que el dolor o sufrimiento afecte la claridad de pensamiento, confiar, ser empático con los demás, en fin. Alcanzar un estado de equilibrio emocional es mucho más que un logro, una meta o incluso un lujo. Es un elemento muy importante de la salud en general, además de ser el medio adecuado y disponible para todos de hacer frente a los desafíos y responsabilidades cotidianas. Pues a buscar el equilibrio, porque este es muy importante para nuestra trayectoria vital. Por supuesto. Pues este es mi comentario. Luis Rey, es que yo creo que pones el acento en algo que es primordial, porque luego andamos buscando en afuera lo que no tenemos adentro. Así es. Creamos el equilibrio, la homeostasis perfecta social y familiar, cuando la verdad es que nosotros mismos andamos en total desequilibrio. ¿Cómo detectar que es necesario, a lo mejor una ayuda externa, a lo mejor alguien que te acompañe en la búsqueda de este equilibrio? ¿Qué manifestaciones crees tú que pudiéramos avizorar y sobre todo tomar en cuenta para que nos pudieran ayudar en función de ello? Sí, la sensación de insatisfacción, de malestar o de incomodidad tiene que ver, por un lado, con la intensidad, si es mucha, pero tiene que ver también con la duración. Si llevo tiempo con esta sensación de insatisfacción, de incomodidad, de malestar y no logro resolverla, yo sí creo que debo de buscar ayuda o platicarlo. Simplemente es empezar a salir de ello. Es la intensidad y la duración de las emociones negativas o intensas que nos generan insatisfacción y malestar. Es esta sensación de no estar a gusto en ningún lugar donde estás, ¿no? Así es. Donde siempre te falta algo o donde siempre te sobra algo, donde no terminas de estar cómodo, ¿no? Así es. O que tus respuestas que tienen que ver con la relación con otros siempre son con un dejo de amargura, de insatisfacción, de reclamo, de queja. Cuando esto lleva ya mucho tiempo, yo creo que hay que buscar ayuda. Finalmente, esta sensación es el reconocerlas primeramente nosotros mismos, porque hay personas que viven así y no se percatan que están generando un malestar constante. No solamente que lo tienen dentro, sino que lo comparten y lo reparten, ¿no? Y estas respuestas amargas, quejumbrosas, dolorosas, de sufrimiento, hartan a los demás. Generalmente huimos de las personas que constantemente están en la queja o en la manifestación de la insatisfacción y no están haciendo nada por resolverlo. Exacto. Exactamente. Creo que es bien importante todo esto que nos estás diciendo, porque la materia prima más próxima, más inmediata somos nosotros mismos. Luego queremos transformar a los demás y que los demás estén a gusto, que estén equilibrados cuando el equilibrio tiene que empezar por uno mismo. Así es. Muchísimas gracias, Luis Rey. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, cómo no. Estoy en luisrey1 arroba prodigy.net.mx a su saber. Gracias, gracias.